Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. La consigna de hoy será, rápido y fácil desde su casa con este precioso collar en Indian Glass y cuero café. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Cordón cuero de 4 milímetros, 40 centímetros. Separador, argolla, 15 unidades. Herraje cruz, 7 unidades. Corazón blue, circón, 8 unidades. Argolla, 7 unidades. Alfiler, 8 unidades. Broche lobster, 1 unidad. Terminal redondo, 2 unidades. Y argolla dorada, 2 unidades. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es tomar los materiales. Empecemos con los corazones y vamos a meterle un alfiler. Cortamos a un centímetro de distancia. Con un punta redonda, con la mano invertida vamos a hacer este movimiento. Nos devolvemos un poco y giramos hacia atrás. Y aquí enderezamos de esta manera que nos queda una argollita perfecta. Luego levantamos, así, y la vamos a colocar en ese tamborcito, en la argollita. Allí. Y cerramos. Así queda. Bueno, así vamos a hacer con los 8 corazoncitos. Bueno, ese es el último, que me falta colgar en el tamborcito. Aquí. Y cerramos. Bueno, aquí ya están los 8. Ahora vamos a tomar un tamborcito, una argollita de las delgadas y vamos a tomar las cruces. Las cruces, vamos a abrir la argolla. Vamos a abrir la argolla. Colocamos la cruz y colocamos el tambor. Y así vamos a hacer con las cruces. Que nos quede bien cerrada para que no se vayan a caer. Y quedan así. Bueno, aquí ya están las 7 también. Así. Ahora tomamos el cuero y vamos a tomar un terminal y lo vamos a colocar aquí. Para poder que entre, vamos a adelgazarlo un poco de esta manera. Así. Vamos a ensayarse ya. Creo que le falta otro poquito. No, ya está bien. Le aplicamos el pegante. Y colocamos el cuero. Hacemos presión para que entre y quede más seguro todavía. Ahí ya está. Y empezamos a meter los tamborcitos. Primero, un corazón y una cruz. Corazón. Cruz. Corazón. Y así hasta terminarlos todos. Luego, hacemos lo mismo al otro lado. Adelgazamos la punta. Y ensayamos que ya haya quedado bien. Sí. Entonces, colocamos el pegante y cerramos porque si no, tenemos que cerrar el final porque si no, no puedo meter los tambores. luego, tomamos el broche. Abrimos la argolla en un lado aquí. Ay, perdón. Esta argolla es algo dura. y en el otro lado en el otro lado hacemos lo mismo pero metemos el broche. Cerramos. Y este es otro hermoso collar rápido y fácil de hacer. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el collar. Recuerden que si ustedes quieren obtener este kit, solo tienen que hacer un clic en el enlace de abajo y lo llevará directamente al collar. Todos los materiales los pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net Despachos dentro y fuera del país vía DHL. Y recuerden, los quiero mucho. ando y ¡Suscríbete!